Democracia significa el gobierno del pueblo, pero en el funcionamiento diario de este sistema, el pueblo se encuentra marginado. La democracia directa está limitada por el espacio y el tiempo. La población de un país no puede reunirse en un estadio para deliberar, pero podría hacerlo en plataformas virtuales y legislar a distancia. El problema no es de naturaleza práctica. Lo que sucede es que nadie quiere ser tan activo en política. Al ciudadano promedio no le interesa informarse más sobre los asuntos públicos ni tener opiniones sobre leyes y reglamentos. Aunque la tecnología lo haga posible, ya no soñamos con gobernarnos a nosotros mismos. La democracia liberal pasa por una crisis de legitimidad. Hay tres razones para esta crisis. La primera tiene que ver con los cambios que los diseñadores del capitalismo global han introducido durante las últimas cuatro décadas para que los gobiernos rindan mejores cuentas y sean más eficientes. Por ejemplo, aislar las políticas monetarias de la política electoral, abrir ciertos sectores del mercado doméstico a una mayor competencia internacional y eliminar los controles sobre el capital. Como consecuencia de esos cambios, los políticos gobiernan tomando más en cuenta el riesgo de la fuga de capitales que la voluntad de sus electores. La segunda razón para la crisis de la democracia liberal es que esta ha fallado en sus promesas económicas. Durante décadas se consideró que bajo un gobierno democrático la prosperidad aumentaba de generación en generación. Esto ya no es así. En la actualidad, una generación mejor educada que las anteriores compite por un menor número de empleos satisfactorios. La tercera razón es que la fe en esta forma de gobierno no es compartida por todos. De diversas maneras, este sistema ha excluido a los ciudadanos de áreas rurales de su participación en la vida política y económica, porque siempre ha sido más fácil alcanzar la democracia cuando los ciudadanos comparten el mismo universo moral y mental. Durante gran parte del siglo XX, la democracia fue sinónimo de modernización, crecimiento económico y realización individual. Por eso tantos países se definen como democracias. Pero bajo ese paraguas se arropan realidades políticas muy diversas. Hay monarquías que intentan mantener a raya la democracia, oligarquías que presumen de ser democracias sociales, repúblicas teocráticas, patriarcados totalitarios, gobiernos democráticos populistas, oligarquías socialistas gerontocráticas, autocracias y repúblicas plutocráticas constitucionales. Mucha gente venera la misma palabra sin compartir la misma visión política. La democracia es una etiqueta cuyo uso se ha extendido aunque su significado sea incierto. Es muy probable que dentro de 100 años los países sigan llamándose democracias. Pero no podemos saber cómo serán esos sistemas de gobierno. Es posible que las instituciones actuales sean reemplazadas por otras que le den una respuesta más adecuada a las dificultades planetarias. Pero también es posible que den lugar a un sistema peor, que justifique políticas irracionales y disfuncionales en nombre de la democracia. Si las democracias quieren preservar su esencia, deben convencer a sus propios ciudadanos de dejar atrás su apatía. Ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto.